Buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa especial para mí por dos cosas. Primero, porque anuncio formalmente que no voy a continuar como candidato a la alcaldía de Leganemos. Muchos de vosotras y vosotras ya lo sabíais porque lo habíamos comentado, pero hoy lo anuncio. Dijimos dos legislaturas y dos legislaturas son, es lo que dicen nuestros estatutos. Y también es un día alegre porque damos paso a una brillante candidatura compuesta por fundamentalmente buena gente. Gente comprometida con la ciudad, gente que tiene una trayectoria personal y profesional amplia. Y toda esta candidatura va a estar encabezada por la compañera Isma Torres, sentada aquí hoy con nosotros. Que estoy convencido de que va a ser el revulsivo necesario para conseguir un excelente resultado en las próximas elecciones de Leganés. Somos gente de Leganés que trabaja por Leganés. Lo hemos demostrado durante estos últimos ocho años. Y ahora se va a demostrar con mucha más intensidad si cabe. Deciros que tengo que agradecer profundamente a mis compañeros y compañeras el apoyo y el cariño recibido en estos ocho años. Me siento una persona afortunada porque he podido trabajar por mi ciudad y para mi ciudad durante ocho años. He notado el calor de la gente durante todo este tiempo. También la animadversión y la violencia de la política que he sufrido en mis carnes durante mucho tiempo en esta legislatura. A pesar de lo que se dice. Todavía hay gente de otros partidos supuestamente de izquierdas riéndose de mí porque soy pescadero. Efectivamente, es un orgullo. Vuelvo a la empresa privada, vuelvo a mi trabajo. Vuelvo al centro comercial del que salí, a la sección en la que estaba, la sección de pescadería. Y para mí no es algo de lo que me tenga que esconder, sino un orgullo. Soy un trabajador como otros tantos y otras tantas que hay en esta ciudad. Ellos sabrán, la gente supuestamente de izquierdas, qué es lo que tiene contra la gente que nos ganamos la vida honradamente. Quizás sea eso, ¿verdad? Que nos ganamos la vida honradamente. Que hacemos lo que decimos y que si dijimos ocho años, ocho años son. Pueden mirar ustedes a su alrededor de todos aquellos que dijeron ocho años y todavía hoy continúan. Un placer agradeceros también a la prensa el trato recibido. Y doy la palabra al futuro, a Inma Torres, a la persona que va a responsabilizarse de llevar al Ayuntamiento Leganés la propuesta política de nuestra organización de Leganemos. Buenos días. Quiero empezar reconociendo y agradeciendo la aportación de Fran Muñoz al partido Leganemos, a la ciudad y al Ayuntamiento. Es hora de coger el relevo de Fran y seguir adelante con la experiencia y con el bagaje que nos ha dejado. Y por supuesto seguirá participando en Leganemos y creo que podremos seguir contando tanto en la ciudad como en el partido con un político y una persona brillantes y trabajadores y honrados como Fran. Leganemos, como sabéis, lleva trabajando ocho años en los que se ha ido construyendo un espacio político de izquierdas, horizontal y democrático. En mayo queremos seguir adelante con la vocación de servicio a la ciudad, siendo una opción de izquierdas para transformar Leganés. Nos presentamos a las municipales con un proyecto de ciudad, con un modelo que defiende a las personas y al medio ambiente y que es más necesario hoy que nunca. Queremos garantizar el derecho a la vivienda con un parque público de vivienda en alquiler. Queremos hacer de Leganés una ciudad sostenible, una ciudad más saludable, con mejor calidad de vida, más árboles y más zonas verdes. Queremos asegurar una mejor conexión de Leganés con los municipios del entorno y con Madrid y la implantación de una zona de bajas emisiones. Queremos que los barrios sean para las personas, que atiendan las necesidades de las familias, de los mayores, de las personas con discapacidad. Y queremos una administración local en la que los servicios públicos sean el medio para lograrlo. El empleo público con procesos limpios y transparentes, los avances necesarios en la administración electrónica y en un ayuntamiento que, por ser la administración más cercana a la ciudadanía, dé mejores servicios y dé más calidad. Para lograrlo tenemos la experiencia de gobierno y de oposición liderada por Fran Muñoz y que en esta nueva etapa cuenta con profesionales de diferentes ámbitos, con gran experiencia y comprometidos con la ciudad. Y para nosotras esta es una aportación fundamental. Gente de Leganés trabajando por Leganés, capaces de dialogar, capaces de construir y anteponer los intereses de Leganés y de los leganenses para garantizar los derechos y los servicios públicos desde el ayuntamiento. Muchas gracias. Muy bien. Pues a continuación os vamos a explicar las mociones que presentamos para este pleno de febrero. Nuestras mociones van sobre los temas de vivienda y sostenibilidad. Miguel Ángel os explica la moción de vivienda. Muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar dando las gracias al compañero y amigo Fran por generoso y por dar todo lo que ha dado y decirle que para mí es un referente. Para mí ha sido muy importante durante estos ocho años en Leganemos y intentaré hacerlo igual que él si puedo o mejor si cabe. A Isma la quiero dar las gracias por ser tan generosa, por dar este paso y por liderarnos en este momento tan importante en nuestra formación política. Y poco más, nada más. Voy a pasar ahora a explicaros un poco nuestra moción de vivienda y ya está. Como bien es sabido existe un grave problema de acceso a la vivienda en nuestra localidad. Las trabas que se ponen a través de las diversas instituciones, tanto la del Estado, la de la comunidad y como no en la local referente a la falta de vivienda que hay y a la falta de propuestas que hay para construir viviendas para nosotros en Leganemos es importantísimo construir vivienda y sobre todo construir vivienda de alquiler porque hay muchísimas personas que para ellos es inaccesible por diversas razones que ya todos conocemos. Lo más duro de todo esto fue cuando en la crisis el encarecimiento de las hipotecas, todo eso derivó a muchísimos desahucios. Entonces lo que queremos con la construcción de nuestro parque de viviendas en alquiler es que esos problemas de gente existir, que todo el mundo pueda acceder a una vivienda, cualquiera que sea su problemática. Y poco más. Básicamente es todo eso. Como no, también darles las gracias a mis compañeros, a Fran por la confianza, a Ima también por la confianza de contar conmigo para esta andadura, a Fran por todo el trabajo realizado, toda la honradez en el trabajo realizado. Y vamos a seguir a intentar estar a la altura del legado que queda de estos ocho años de Leganemos, seguir manteniéndolo. Yo os voy a explicar la moción de sostenibilidad. Como sabéis, sostenibilidad es uno de los ejes políticos de Leganemos porque es un tema que incide directamente tanto en la calidad de vida como en la salud de los ciudadanos en Ciudad Haganas. Por eso consideramos que es importante la adecuación de todos los entornos, de los edificios públicos, de todo aquello que esté en manos de la Administración Municipal, para conseguir que esa calidad de vida se mejore siempre. Incidiendo la sostenibilidad y en los temas de medio ambiente, conseguimos también, desde el Ayuntamiento, creemos que hay que potenciar las mejoras en los edificios, por ejemplo, para conseguir un agua energético, una mejora energética, la eficiencia energética de las viviendas de los ciudadanos y ciudadanas, lo que revierte en la justicia social y en la redistribución de los recursos. Hay una serie de ejes que podréis ver en la moción, sobre los que se va a incidir directamente. Las subvenciones es algo muy importante también, que se realicen de manera ágil, para lo que es necesario ya, por otro lado, que la Administración local funcione de manera ágil también y eficaz, para lo que también ya presentamos una moción al respecto, en el pleno anterior. Y en principio, pues, es lo que os puedo presumir. Si tenéis alguna pregunta más sobre cualquiera de los aspectos, pues quedamos a vuestra disposición ya. Sí, yo en la moción de vivienda quería saber exactamente cuáles son los puntos que se solicitan, cuáles son los acuerdos a los que se pretende llegar, porque entiendo que la construcción del parque de vivienda en alquiler es un proceso que se está negociando todavía, o que se intenta llevar a proceso. Básicamente es, ya con las viviendas que ya están proyectadas, sería en la siguiente legislatura ampliar ese parque de viviendas. Todavía queda por concretar la manera y el cómo, evidentemente estamos todavía con el programa, y el tema de la vivienda es algo muy importante para nosotros, y no queremos dejar ninguna cuestión olvidada o que se nos quede para llevar un proyecto importante para la ciudad de Leganés respecto a la vivienda en alquiler, que es uno de nuestros ejes bastante, de los más importantes. Básicamente dos cosas. Sabéis que el plan general de ordenación urbana está casi agotado. Nosotros apostamos firmemente por la compra de viviendas de segunda mano, y en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, apostamos por las construcciones, que tienen que ser menos, porque no hay suelo, hasta que haya un plan general, pero nada parece prever que vaya a haber en los próximos cuatro años, o por lo menos me sorprendería mucho. Lo poco que se construya tiene que ser con viviendas adaptadas por colectivos, es decir, tiene que haber viviendas para personas con discapacidad, también tiene que haber viviendas en las que los mayores puedan prolongar su estancia en su domicilio habitual, habida cuenta de que hay barrios antiguos que no reúnen las condiciones para que las personas mayores puedan desarrollarse. En definitiva, dos ejes. Compra de vivienda de segunda mano, construcción y la construcción que se haga, medida y para colectivos específicos como los mayores, pero no solo. De cara a las elecciones, no sé si han debatido en el seno del partido la posibilidad de una candidatura conjunta con otras fuerzas de izquierda de cara a las elecciones, o si se puede confirmar ya en este momento que Leganemos concurrirá con sus siglas a los comisos. En asamblea se decidió Leganemos que concurría con sus propias siglas. Ha habido negociaciones con otras fuerzas, lamentablemente no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo. Hay otras fuerzas que hicieron llamamiento a la izquierda a las que se ha respondido y no nos han devuelto la llamada. Se ha intentado, lamentablemente no es posible. Sabemos que es una situación triste, a mí me parece una situación muy triste, pero somos un partido de Leganés, que se preocupa por Leganés y no por otros ámbitos electorales, como por ejemplo la comunidad. Nosotros no estamos sometidos en ningún momento a otros intereses electorales. Por este motivo no se ha podido llegar a un acuerdo en un momento dado. Las puertas están abiertas, nunca se va a decir que no a una negociación, pero la situación en este momento es esa. No sé si queréis añadir algo al respecto. Nosotros lo que sí que podemos afirmar es que estudiaremos todos los acuerdos posibles y los deseamos, pero en base a programa. No vamos a reeditar un acuerdo como el de Andalucía, donde se repartan los cargos públicos, el dinero público para hacer política y a los dos días no se puedan ni saludar y salgo la fuerza como salió el otro día antes de las elecciones rompiendo el acuerdo. Los acuerdos son políticos y no económicos. Y de esto vamos a huir. Cualquiera que venga y que diga que lo que quiere son recursos para su partido, recibirá un no por parte de Leganemos. Todos los esfuerzos concentrados en la ciudad. Ima, yo te quería decir una pregunta en concreto a ti. El desarrollo de estos años ha sido 2015, candidatura única, fue Leganemos 6 concejales, 2019 ya partido en 2, Leganemos por un lado, Unidas Podemos-Izquierda Unida por otro, 5, ya fue 3 y 2. ¿Habéis trabajado un poco los escenarios de Canal 23? ¿Cuál es la posibilidad de que sea más Madrid-Leganemos-Izquierda Unida-Podemos? Es decir, porque está claro que el voto al final, junto, tiene mucha más consistencia. Como comentaba Mamen, Leganemos es una fuerza municipalista centrada en y para los leganenses. Y este es el punto de partida, las personas, el medio ambiente y el programa, y la forma de hacer política. Y teniendo esto en cuenta, y no vamos a olvidarlo nunca, hemos sido proactivos en las negociaciones con otras fuerzas políticas y también hemos respondido a llamadas que se han realizado. Y en ninguno de los casos hemos sido capaces de llegar a buen acuerdo, porque no todo el mundo, a lo mejor, es capaz de priorizar que esto es Leganemos y que hay unas componentes muy específicas de la ciudad y unas necesidades muy propias y unas soluciones también muy propias que no se pueden aplicar ni pueden venir de cualquier otro espacio. Lo que hemos dicho, vamos a seguir hasta el último momento trabajando porque esa coalición sea posible, porque entendemos que es un momento clave en el futuro de Leganés, que nos jugamos muchísimo las fuerzas de progreso y que es una situación en la que no podemos permitirnos que haya división del voto de izquierdas. Y en eso estamos trabajando, pero la responsabilidad evidentemente no solo nuestra. ¿Se acuerdan del 2015, verdad? Que no íbamos a sacar nada porque Podemos no nos apoyaba. ¿Os acordáis de que en el 2015 no vino ningún candidato, ninguna persona pública de Podemos a Leganés a las elecciones? Solo vino Teresa Rodríguez, que era de anticapitalistas en aquel momento. Y por ejemplo, el que se presenta hoy, o parece ser que se presenta por Más Madrid, era uno de los que estaba en la puerta de nuestras asambleas, diciendo que no había que votar a Leganemos porque Leganemos no era Podemos, ¿verdad? Y nos quedamos a 300 votos de la alcaldía. En el 2019 volvieron a decirnos que no íbamos a sacar nada porque es que no nos conocen. A los que conocen es a los de Podemos y vosotros no vais a sacar nada. Y entonces vino Errejón a pedirnos, por favor, que le apoyásemos y que le prestáramos nuestro nombre para que él estaba iniciando su desarrollo hacia el Congreso de los Diputados. Y volvimos a sacar dos. Errejón no sacó representación en ninguno de los pueblos, solo donde había organización. Sacó Móstoles, sacó Leganés y sacó un poquito en Getafe, que no era exactamente lo mismo. El resto no sacó representación. Huimos de todos aquellos que sostienen que la política es que el líder de turno venga a hacerse con una foto con una persona del pueblo. Huimos de eso. Nuestro proyecto es trabajo, compromiso y entrega durante los cuatro años. Nadie en este ayuntamiento puede decir que los compañeros y las compañeras de Leganemos no se han dejado la piel. Y aunque cueste explicarlo a determinadas personas, la unidad tiene que ir por ahí. No son acuerdos económicos, no son acuerdos de partidos para mantener los aparatos. Son acuerdos que posibiliten la mejora de nuestra ciudad. Y a mí me sorprende, se habla mucho de la división de Leganemos o de la izquierda, pero es que en ese mismo periodo también hemos visto rupturas de otros partidos. Es decir, que es que el PP se ha roto varias veces desde que yo estoy aquí. De hecho, de los que había al principio se nos queda el señor Recuenco, creo recordar, si no recuerdo mal, porque había otro que estaba en el grupo municipal. Solo queda el señor Recuenco. Tuvieron unas primeras enfrentadísimas. De hecho, salieron todos corriendo del PP de Leganemos y muy pocas páginas se han escrito de eso. Acaba de dimitir, o hace poco que ha dimitido, un concejal del PP, vaya usted a saber por qué, y tampoco se le ha dado mucho recorrido. Es que el número 2 de ULE se fue a mitad de la legislatura por problemas internos y tampoco se ha hecho ningún comentario por parte de los medios de comunicación. ¿Os acordáis? Iba a ser el director de campaña, no lo hemos vuelto a ver. ¿Verdad? Está bien que nos deis la importancia que tenemos. Somos una fuerza principal y que nos preguntéis por nuestros problemas, pero problemas tiene todo el mundo. Y la derecha tiene muchos. El otro día vimos a Macarena Olona en los medios de comunicación. Todos los partidos tienen problemas, la política es conflicto y se trata de resolverlo de la mejor manera que podamos. Desde luego, podemos decir que el que viene a le ganemos, viene a dar y no a recibir. Y eso lo tenemos grabado a sangre y fuego todos los inscritos y las inscritas. ¿Y cómo se consigue llevar a la gente? ¿Talmente se les da el municipalismo de izquierda? Llevamos 8 años haciendo. Gracias. Cuando te acusan, digo, te acusan como mecanismo político de ser asesora de Ciudadanos. O sea, que esa ha sido la fase más recurrente esta semana, de la que se ha conocido. A ti te dan ganas de reír, te quedas perpleja por la ignorancia. ¿Cómo reaccionas a eso? A mí me alegra que se ponga de manifiesto que soy una persona con experiencia en la gestión y que soy capaz de llegar a acuerdos y que priorizo los intereses de Leganés y las propuestas programáticas de Leganemos y la voluntad de transformar esta ciudad en base a los criterios de lo que estamos hablando, del derecho al acceso a la vivienda, de promover una movilidad sostenible, una ciudad más saludable para quienes vienen aquí y unos barrios para todas las personas. Cualquier propuesta política que vaya encaminada a conseguir esos objetivos y que nos permita trabajar y ver cómo la ciudad se transforma y también desde la gestión y desde la oposición y en los términos también de negociación de posibles acuerdos preelectorales y postelectorales. En lo que estamos hablando, cualquiera que venga a trabajar por esta ciudad va a ser escuchado y nos vamos a sentar a hablar y a trabajar con todo el mundo. Y a mí me parece eso, que cuando se habla de esto debe ser una oportunidad para poner de manifiesto que esto es el código genético de quienes componemos esta organización. Entonces, me alegra tener oportunidad de poner encima de la mesa esta experiencia. Yo, por la parte de una última cosa, los tres habéis definido a Fran con dos palabras, que es de generosidad y a un revés. Ese es el legado de este, perdonadme la expresión de un personaje de Puerto Chávez. Pues si nos tenemos que quedar con dos palabras, pues podemos coger esas. Son muy buenas, sí. Pero es muy complicado. Yo lo decía en los canales internos, ¿no? Que es muy complicado expresar con palabras la valía personal y política del compañero. Y, bueno, si nos tenemos que quedar con dos, que sean esas. Pero yo eso lo he dicho en el ámbito interno y espero tener ocasión de decirlo muchas veces en público, el reconocimiento a la persona y al político a todos los niveles. Y sobre todo a lo que ha dejado en Leganés y en el ayuntamiento y a lo que tiene que seguir aportando desde el partido.